Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de BellGright y el día de hoy continuamos donde lo dejamos el episodio anterior episodio en el cual fuimos a por una... un campamento de bandidos que nos habían mandado aquí y ahora que les hemos acabado con ellos, tenemos que esperar a que se despierte para poder hablar con él así que vamos a estar dando un par de vueltas por aquí, no me voy a alejar mucho vamos a ver si puedo... ¡uh! tengo muchas flechas, ¿por qué tengo tantas flechas? ¿por qué tengo tantas flechas? eh... vale vamos a ver si encontramos... mira, aquí hay algo que serán bandidos sí, vamos a ir a por ellos creo que acabo de matar un conejo bueno... Vale, lo bueno es que están aquí estos de al lado O sea, los del Los del pueblo Que me van a ayudar Casi me ayudan a caer O sea, lo que me han ayudado, casi Vale, vamos a sacar esto Ah, que hay más Eh, pero, ¿por qué hay tantísimos? Bueno, ¿cómo hemos empezado tú? Madre de Dios Vamos a coger algo de comida, ¿no? ¿Y no tenemos más comida? Bueno, la verdad es que me han pegado una Que no he querido otra No entiendo cómo Es que tengo que mejorar la armadura, tío Tengo que mejorar la armadura Pero mira, mira, mira esto, eh Brigantes ¿Cómo? ¿Están yendo a mi pueblo los brigantes? ¿Están yendo a mi pueblo los brigantes? ¿Es posible que haya pegado alguno? ¿Y por eso estén viniendo? ¿O no vienen a por mí? Uf, qué susto, chaval Vale, ¿y quién coño son los brigantes, tío? Porque es que creo que los brigantes Son los que defienden Los castillos O sea, los castillos, los pueblos, ¿no? De ser así, cuidado, eh Aquí pone brigantes Hostility, hostility, uno A ver Códice General En algún lado tendrá que salir aquí Brigantes o algo, ¿no? Mundo No lo sé, nada No, pues no lo sé No sé quiénes son los brigantes Solo sé que Tienen hostilidad hacia mí Pero bueno, son cosas que Que pasan Vamos a recoger Nuestro equipo Y vamos a ver si se termina de hacer de día También Porque nos hace falta eso Nos hace falta que se haga de día Para poder completar la misión A ver, realmente Ha sido Gran parte culpa mía Porque he fallado Bastantes flechas Yo creo que si no hubiese O sea, que si No hubiese fallado tanto Yo creo que hubiésemos Ganado Pero bueno Otras veces Sin querer Le pego un flechazo En la cabeza Y lo mato de una Pues esta vez me ha pasado Ya está Asumimos Y seguimos Tampoco podemos hacer nada más ya Más que volver corriendo A donde nos han matado Y coger nuestras cosas Brigantes Es que me da la sensación De que son los del pueblo Me da la sensación De que son los del pueblo Pues no apetece Ser enemigo del pueblo Esto no lo voy a coger Vale Esto sí Esto sí Y esto sí Voy a intentar Entrar al pueblo A ver qué es lo que pasa Pero sí Yo creo que los brigantes Son los que lo defienden Y les caigo mal Ahora mismo Te puedes despertar ya Podría haber dormido Yo también soy Bow La verdad es que pensé Que se iba a hacer de día En lo que venía ¿Qué le pasa al Lugo Miro? Me puso con estar triste Porque llueve, tío Qué mal me cae La verdad es que estoy aquí Un poco Con miedo O sea, yo me imagino Que si me ven aquí Con un arma Me vamos Y sin arma Te digo, si van a venir a por mí Me voy a defender 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 Ahora, también te digo que Igual Me muero Otra vez Vamos a intentar ir haciendo así Un poco La rosca Siempre sin quedarnos Sin energía No sé si A ver si me dejan De perseguir De una vez De una vez De una vez Que pesaos, tío Vete a tu puta Mierda Hijo de puta Pues no sé Cómo lo voy a hacer Yo no entiendo ahora Por qué estos No entiendo Qué ha pasado Vamos a ver Muy bueno A ver Eh, no le estoy dando Ahora sí A ver Si queréis Os acabo matando a todos O sea Y yo tengo Mucha paciencia Y cuando digo Mucha Es mucha paciencia Es mucha paciencia Corre Vale En verdad que tensión, eh No les voy a matar, eh O sea Que me voy al pueblo Me cojo a todos y les invado O sea, me sudan los huevos Ahora mismo, eh Venga, vamos a por este Bien Bien Corre Va a estar muy complicado, eh Va a estar muy complicado Pero porque estoy fallando Una de flechas Indecente A ver Bir MS Venga, va a estar muy complicado, eh Boaا, ¿no? Un café Oye, ¿pero no sabéis coger comida o qué? Toma. Vamos a ir al pueblo. Porque esto pinta que va para largo. Joder. La vez que veo algo y vuelvo a coger el ratón veo un ostión increíble. Vamos a ir cogiendo vallas para cuando lleguen. Porque están viniendo. Les damos las vallas. ¿Tú qué haces con un estúpido? Están altos y luchas como la mierda. Vamos a ver. Estáis todos, ¿no? Tenéis todos armas. Pues venga. Vamos para allá. Bueno, la que voy a preparar aquí va a ser histórica, ¿eh? La que voy a preparar aquí va a ser histórica. Vale, pone brigantes hostility cero, ¿eh? Igual se ha pasado. Como se haya pasado me da algo a mí. Porque venía dispuesto... ¡Ay, un gato! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! Vengo dispuesto a acabar con el pueblo, ¿eh? Vengo dispuesto a acabar con el pueblo. Y de aquí no me baja nadie. Como sigan hostiles me les cargo a todos. Y a tomar por el culo. La verdad es que no tenía pensado yo que esto iba a acabar así, ¿eh? Yo he pensado hacer la misión, tal... O sea, completar la misión que ya está hecha. Y simplemente tengo que hablar con el anciano. Vale, sí. Parece que no hay hostilidad hacia mi persona, por su parte. Parece. Otra vez. Vamos a intentar hacer esto rápido. Vamos a intentar hacer esto. Bueno. Uy, que tenía uno detrás, chaval. No, no. No puedo hacer esto, tío. Pero qué desgracia, de verdad. Bueno, ahí. Espérate. Siempre me pasa lo mismo, tío. Lo suelto los dos a la vez. Y no... No disparo. No disparo. Ven, hombre. Que te acuedo dar con una flecha, ven. Un gallo. Qué dolor en la cabeza, ¿eh? Por spamear, tío. Por spamear, tío. Por spamear, tío Me pasa por spamear, tío Nada, esto de todas formas Prosperales, trabajador Sí, sí, estos que se queden ahí, tú Pero es que no sé cómo coño lo voy a hacer, tío No sé cómo coño lo voy a hacer, tío No sé cómo coño lo voy a hacer, tío Pues es que tengo que entregar esa misión Tengo que entregar esa misión, como sea No sé cómo lo voy a hacer, eh Es que encima no les mato de un flechazo Es que hay que tener eso en cuenta Que no les mato de un flechazo en la cabeza, eh Cuidado Cuidado con eso Que no les mato de un flechazo en la cabeza Está ya por aquí cerca, ¿no? Sí, ahí adelante Pues... También he de decir que me he obcecado con esto, ¿vale? O sea Me he obcecado muchísimo Y... Y pues está pasando lo que está pasando ¡Ay! ¿Cuántas flechas he gastado, tío? Mira, hay por aquí uno perdido No, perdido no, pero... Es que está rodeado el señor, eh Mira, yo creo que ahora sí puedo, eh Iros a tomar por el culo Vale, vienen... Cinco Vale Vale Ahora cuando paren Tengo que... Darme la vuelta Y atacar A este Joder Joder, pero sí, claro Si no les doy, tío Ya gasto flechas a lo tonto, así Pero me tiene que venir de uno en uno De uno en uno todavía puedo hacer algo Vale, así todavía puedo hacer algo Estaría bien no haber fallado a esa primera Porque dos flechas en la cabeza les mato Mierda Mierda No va a tardar en darse la vuelta ya, eh Hostia, si se había girado ya Mierda ¡Gracias! Vale, hemos acabado con uno. La verdad es que me podían dar su equipo, eh. Madre mía, tío. Aquí lo de lutear... Bastante mal, eh. Pero bueno, hay uno menos. Quedan cuatro. Ahora, la hostilidad ha subido, evidentemente. Gigantes... Quedan cinco, mejor dicho. Vale, voy a ir a por este. Que está ahí, un poco alejado de la mano de Dios. Vale. 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 Renombre cien. Ah, que los brigantes me dan renombre. Bueno. Me voy a hacer de oro aquí. Un perú aquí hay uno con otro... Bueno. Vale, tengo que ser muy grande, pero vamos. Vale, estos ya están más juntos. Quedan cuatro, pero... ufff. Separar a estos va a ser complicado. Vale. Parece que lo hemos conseguido. ¡Vuelva por mí, hombre! ¡Vuelva por mí, hombre! Vale, me vienen los otros ahora, tío. Este ha huido, el perro, eh. Me quedan cinco todavía. ¡Madre de dios! ¡No acaban! Ya, si ellos van por aquí, yo voy por aquí. Ahora creo que están lo suficientemente lejos. Pero claro, es que no sé ni dónde están ahora. No sé si se habrán llegado al pueblo ya. No sé si se habrán llegado al pueblo ya. Es cosa mía o cada vez vienen más. Me quedo una flecha. Chivo, a ti te he puesto a la moda, eh. Con esa flecha. Vale, hay dos que están bastante bajos de vida. Tengo que pillar a este como sea, tío. Este, si se da la vuelta en uno para uno, le mato ahora. Sí, no, no. Pues se tiene que dar la vuelta ya. Ven, hombre, ven. Si encima no tengo flechas ya, tío. Vale. No. No le he dado ni una, eh. Vaya, la que me han pegado, tú. La que me han pegado. Vale, estos son bandidos. Vale. Vale, estos son bandidos. Flechas, por lo que sea, no hay, ¿no? Y comida tampoco, tío. El Happy Days, si no hay comida. Asentamiento. Esto es cocina. Todos. Cocina. Al máximo. Quiero que estéis cocinando 24-7. Pero 24-7. Quiero que estéis cocinando. No sé. A ver, ya que no me añadáis fuego aquí a los sitios, ya me parece esto una falta de respeto increíble pero increíble encima ahora voy a tener una raid 100% o sea, hoy no ahí está ah no, me llega hoy la raid vale, voy a hacer flechas y me imagino que será de aquí si es de ahí, la verdad es que me viene hasta ahí pero voy a coger lo que necesito para las flechas que es caña y y algo más pero que no me acuerdo ya iré a por mis cosas sé como sabía que iba a llegar la raid me la esperaba para mañana eso sí y voy a recoger yo más ya que estoy me llevo también esto y y ya y me vuelvo tampoco puedo hacer gran cosa ahora mismo teniendo en cuenta lo que se viene voy a intentar equiparles un poco mejor tampoco mucho más no, por un momento se me ha parado el corazón chavales o sea me acaba de llegar una notificación de que tengo mañana peluquería y me ha llegado hoy digo no puede ser que tenga cita hoy porque son las 7 y media y y la cita es a las 7 y media digo no puede ser digo no puede ser verdad por un momento me ha dado algo pero no, no todo bien todo bien y mi tumba ahí vale yo necesito para las flechas simples vale voy a meter la madera para que se vaya haciendo algo de ¿cómo se llama esto tío? de comida vaya vale y ahora vamos aquí a gestionar y las hachas me las subes ahí a ver ¿qué que me estáis haciendo con la madera tío? atundo del aventurero vale espérate tú te vas a quedar con tu vestido pero si no parece que vas desnuda tío tú vale más 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 fondo del aventurero vale y solo me faltaría este yo creo ya por darle algo aparte de la de la tía vale ahora la cabeza no tengo nada creo se va a quedar así de momento esto vale vale ¿soy bobo yo ahora o qué? a ver entonces esto lo pongo aquí esto aquí ah vale espérate que me he puesto lo que me he puesto vale necesito algo de carne o mermelada de esta podéis poner aquí madera por favor vale vale me falta una cuerda falta que venga alguien y ya está vale botas robustas pues vamos a poner botas robustas para hacer 10 ok en gestionar bueno yo creo que sí que tenemos recursos suficientes para hacerlas ahora pero lo que no tenemos es nada de carne pero nada pero nada casi se queman casi se queman la mermelada está ahí vamos a dejar esto aquí me como yo uno a ver este que tiene equipado tengo que ir a ciudadano y tengo yo creo que tengo por ahí una de de aventurero no no 5 pues no no tengo no vale esto se lo voy a dar a la tía que tenía no o al rey general que tenía atributos tiro con arco 1 de 4 espera lo termino antes así población atributos tiro con arco hernos perales pruebas tres son los perales tres tres tú atributos tiro con arco 2 venga espera madera madera y caña de río pues que creo que no tengo nada o sea la caña la tengo que tener sí o sí a ver tributo no inventario equipas eso y tú no puede ser que no tengas arma creo que hay un bate de estos aquí eso es pues los he terminado de preparar justo a tiempo diría yo inventario este no lo puede llevar tío puto mendigo pero no es que no tengo ni armas para él le doy una antorcha o qué quita coño y a ti te voy a quitar el este el arco bueno esto y ya está grupo de incursión vale más o menos estamos o qué más o menos estamos puede ser alguien necesita vendaje vale vale están ya cerca solo espero que no sean brigantes y que sean bandidos normales y por supuesto que no sean muchos es lo único que espero tengo que estar a punto a punto de verlos ya vale no 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 vale vale el nombre 150 están todos bien vale y estos pues ya lo suyo ya, ¿no? vale, y si ahora cojo me vendo me cojo uno de estos y cojo y digo aquí creo que lo voy a volver a liar compañero, inventario remolacha y rábano inspeccionar compañero te comes un nabo y una remolacha y tú eres el mendigo lugo miro y dónde está terminó antes así el Ernest Perales compañero que es el que más lejos estaba, ¿verdad? pero es que no sé dónde está Ernest Perales Ernest Perales inventario y ahora con estos no prendo a ver qué les pasa este es un poco tiquismiquis, ¿eh? venga vamos a recuperar nuestras cosas aunque bueno mejor dicho, chicos vamos a dejarlo aquí el próximo día vamos a a ir a por todos o sea, mirad lo que oye tenemos un buen ejército, ¿eh? en verdad no pero bueno por lo menos están bien equipados a medias van todos con escudo con porras bueno, ahí están así que nada, chicos espero que os haya gustado de ser así darle like favorito suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós